Ni el Valle de los Gigantes, las aguas termales en Puertecitos o las pinturas rupestres fueron suficiente atractivo para que Mexicali y San Felipe formaran parte de la publicidad a nivel nacional, donde se presentan los destinos atractivos de Baja California. Directivos del Comité de Turismo y Convenciones de la Ciudad se mostraron sorprendidos con la omisión. La verdad la desconocemos, ya damos buena relación y ahorita es en lo que estamos trabajando en destacar a Mexicali como un destino turístico. Tenemos todo, tenemos playa, tenemos valle, tenemos gastronomía, tenemos turismo médico y pues eso es lo que estamos trabajando, no sé por qué lo omitieron, la verdad sí. En el video de publicidad se muestra una persona en un viaje de negocios reviviendo sus experiencias en Tijuana, playas de Rosarito y Ensenada. Para realizar este tipo de producciones, el CPTM entregó una cantidad de dinero a cada estado de la República. Los recursos federales son manejados por la Secretaría de Turismo. Ellos deciden qué destinos en el estado serán promovidos a nivel nacional. Hasta el momento no existe postura por parte de Sectur de por qué no apareció la capital del estado. Tecate y San Quintín también fueron excluidos. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.